Vamos a enseñar cómo se brida una carne. Lo primero que tenemos que hacer es con hilo de cocina de algodón y un redondo de ternera, que es lo que nosotros tenemos, vamos a hacer un nudo triple en una de las puntas. Tiramos fuerte y volvemos a hacer otro nudo triple, simplemente por el hecho de que así se nos quede tirante y ya no se nos pueda deshacer. Y ahora con la ayuda de nuestra muñeca, que nos servirá como referencia para las lazadas, pasamos la cuerda por el exterior de nuestro brazo hacia el interior. Tiramos de la cuerda por alrededor de nuestro puño agarrando la carne y pasamos la lazada hacia la carne, llevándolo hacia atrás cerca de donde hicimos el primer nudo. Tiramos fuerte y tendremos una lazada suelta, que como veis hace que cree una línea de hilo horizontal y el nudo alrededor de la carne en vertical. Repetimos la operación. Hemos dejado en el primer nudo una distancia aproximada de dos dedos y esa es la guía que tendremos que continuar para ir bridando la carne. Volvemos a pasarnos la carne por la muñeca, tiramos fuerte y si vemos que por detrás los hilos se han quedado un poco descolocados, los tendremos que colocar. E iremos repitiendo la operación, procurando que la cuerda siempre quede a la misma distancia de la carne y que nos quede un hilo horizontal más o menos siempre recto. Cuando hayamos llegado al final le daremos la vuelta a la carne y pasaremos el hilo por todas las lazadas para ir dándole estructura a nuestra malla casera. Esta técnica se elabora en carnes como el redondo, la falda, el rabillo, que por su cocción en olla exprés o en horno se pueden deformar demasiado y por lo tanto a la hora de servir nos quedaría una pieza demasiado desigual o deformada. Por lo tanto si lo hacemos así nos quedará más compacta, con mejor forma a la hora de servir y también perderá menos jugos en la cocción. Una vez hemos pasado toda la carne por uno de los lados hacemos otro nudo en la punta y podemos continuar pasando la cuerda o el hilo por uno de los lados para dejarlo más perfecto y luego por el otro. Si no, de todas maneras ya tendríamos la carne bien bridada y con esto bastaría para lo que queremos hacer. Sé que muchos carniceros nos ofrecen la posibilidad de vendernos la carne con una malla pero a veces esto no es posible y no está de más saber la técnica original para poder realizarla si alguna vez nos vemos en un apuro. Como veis estamos repitiendo la operación para dejar la carne con el hilo cruzado por cuatro lados y que así quede más perfectita. Aunque como os digo no sería estrictamente necesario simplemente con pasarla una primera vez haciendo los nudos y una segunda vez por el otro lado al contrario como al principio sería suficiente. Una vez ya tenemos los cuatro costados con los nudos hechos hacemos un nudo de seguridad para que ya no se nos suelte ya tenemos nuestra carne bridada perfectamente para continuar con la receta que vayamos a seguir y finalmente servir unas rodajas de carne que nos queden perfectas y deliciosas. Gracias. 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 Gracias.